Recibe un cordial saludo, mi nombre es Angelo Rico, profesor y director de Experium.es durante más de 15 años dedicado al área de las finanzas y de las inversiones primero ocupando cargos en el negocio bursátil como analista senior de inversiones, gestor de inversiones trader de posición propia, jefe de análisis económico y financiero y como corredor de bolsa en nuestro canal de inversiones y finanzas llamado Experium Markets hablaremos de inversiones hablaremos de trading, hablaremos de liderazgo, de desarrollo empresarial y de emprendimiento en muy pocas ocasiones y con poca frecuencia una persona con dilatada experiencia en el negocio bursátil cuenta todas sus experiencias, relata todas sus anécdotas, cuenta todos sus triunfos y fracasos y esta es la oportunidad que a partir de este momento te queremos ofrecer queremos que aprendas, queremos que construyas criterio, queremos que fortalezcas el carácter y queremos también que aprendas todo lo que necesitas para comenzar tu propio camino hacia la libertad financiera así que bienvenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!